Malena La infancia Su voz de alondra Como el cintor oscuro El callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena Que entra el temo Con voz quebrada Malena Tiene pena Levanta Tu canción En el frío Del último encuentro Tu canción Se hace a ver de las alas Del recuerdo Yo no sé Si en tu voz Es la voz de una pena Soy Que orgullo De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena Que tú Tus ojos son oscuros Con tus labios Con tus labios apretados Como van a la puerta Es en su hermana Y la hermana Es fantasma De la canción Malena Alcantada Vamos quebrada Malena 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 Celosa Malena Más el Malena Más el Malena Vigo.